Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy jueves 11 de agosto la Iglesia Católica celebra a Santa Clara de Asís, fundadora de las Clarizas. Religiosa y santa italiana, seguidora fiel de San Francisco de Asís, con el que fundó la segunda orden franciscana o de hermanas Clarizas. Clara se preciaba de llamarse humilde planta del bienaventurado padre Francisco. Después de abandonar su antigua vida de noble, se estableció en el monasterio de San Damiano hasta morir. Clara fue la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres y en su estructura se aleja de las tradicionales reglas monásticas. Sus restos mortales descansan en la cripta de la Basílica de Santa Clara de Asís. Fue canonizada un año después de su fallecimiento por el Papa Alejandro IV.